Hola a todos, mi nombre es Abrilia Cid, del CEIP Ciudad de Ceuta y como veis os encontramos en el aula de futuro y a continuación me gustaría explicaros la actividad que solemos desarrollar aquí con mis alumnos. Espero que os guste. Para esta actividad, los alumnos dispondrán de unas imágenes relacionadas con el vocabulario del tema, además de unas adivinanzas. Su misión es fácil, deben conseguir asociar las imágenes a las diferentes adivinanzas que tenemos en inglés. Una vez que han conseguido asociar la imagen con la adivinanza correcta, nuestros alumnos procederán a dibujar la imagen. Como veis, nuestro alumno Oliver se lo está pasando en grande haciendo esto. Cuando estén a punto de terminar sus dibujos, los alumnos no deben olvidarse de insertar un código de programación, para que nuestro Zobot realice alguna de las acciones que nosotros queramos. En esta ocasión, nuestro alumno ha elegido el código dar vueltas. Vamos a comprobar si funciona. Llegados a este punto, los alumnos encenderán sus Zozobots. Colocarán el robot encima de su dibujo y comprobarán si el robot sigue la línea trazada, y si Zozobot realiza la acción que le hemos pedido a través del código de programación. La cara de nuestro alumno Oliver lo dice todo. Misión más que conseguida. Y ahí lo tenéis. Toda una obra de arte para nuestros alumnos. Y recordad, para que puedan pasar a la siguiente imagen, los Zozobots deberá hacer correctamente al menos uno de los comandos que le hemos pedido. Y bueno, esto es todo. Una actividad simple, pero que a los alumnos les encanta. Espero que puedan pasar a la siguiente imagen, los Zozobots deberá hacer correctamente. Gracias.